El río de la plaza de España Esta es la famosa plataforma A ver si te atreves a cruzar, a ver si tienes un poco de... Qué miedo Qué miedo Ay, Dios mío, te ha besado, vamos a pasar Esto es una aventura Es una aventura, ¿no? Sí, pero es seguro, si no, no lo hubiesen construido No, si seguro tiene que ser No miren abajo Vuelvemos a pasar Espectacular Ahí está la Torre Madrid, que es un poco más alta que el edificio Donde vivió Buñuel muchos años La Sierra de Madrid Vamos a hacer un poco más Gracias por ver el video